Bueno, nuestro proyecto fue un poco dar a conocer la profesión de rederas, que hasta ese momento era un poco invisible, y lo que fuimos haciendo fue profesionalizarla. Empezamos a preparar gente y a coger nuevos trabajos, como fueron reciclar los fondos marinos y dar valor y formar a nuevas rederas. Siempre hubo rederas en todas las casas, hay que pensar que aquí todos vivimos del mar, de forma directa o indirecta. El premio del Ministerio nos supuso el reconocimiento, el reconocimiento a esa labor que llevamos haciendo ya desde 2002 y por fin se ve valorado. Quería agradecer al Ministerio el reconocimiento que nos dio por nuestra trayectoria laboral. Para nosotras el premio supuso visibilidad, nos hizo llegar a gente que no nos conocía y estamos formando a gente ahora mismo en África y a gente que estaba trabajando en España, pero que realmente no sabía que su situación se podía regularizar.